¿Cómo andan? Buenas, ¿cómo andan? Sí, extendimos hasta el primero de marzo, porque este año decidimos el anuario correrlo un poquitito, todos los años lo venimos presentando en marzo, pero como nuestra idea es que el anuario se vincule con las escuelas, se vincule con las universidades, siempre nos pasó estos últimos años que las escuelas estaban como ahí arrancándose, encima este año que puede que el comienzo sea un poco conflictivo, dijimos, bueno, a ver, pongámoslo a abril, estamos todos más tranquilos organizándolo, y en abril ya cuando esperemos los pibes, las pibas vayan a las escuelas, poder vincular el anuario con la actividad escolar. Y en cuanto a la participación, ya han llegado muchas fotos de fotógrafos y fotógrafas de la comarca y de lugares cercanos a la comarca, pero bueno, como todavía hay tiempo, hasta el primero de marzo extendimos la convocatoria para quienes todavía no han mandado, que incluso todavía hay compañeros y compañeras que no han mandado, que ya han presentado en anuarios anteriores, así que todavía están a tiempo, hasta el primero de marzo, ya en marzo nosotros vamos a estar un poco mirando todo el material, seleccionando, buscando dónde imprimir, armando la muestra, y ya en abril la idea es presentarla en el Centro Municipal de Cultura, como los últimos ya tres años que venimos haciéndolo así. Se está buscando en principio, como el nombre lo dice, anuario 2023, retratar el 2023, como cada quien desde su perspectiva, desde su mirada, incluso puede ser que haya distintas miradas de un mismo evento que haya ocurrido el año pasado, pero tener un pantallazo de lo que fue el 2023, poder recordarlo el año, poder reflexionar, caminar la muestra y decir, ah, esto también pasó el año pasado, ah, mirá. Pero bueno, no se reduce solamente a lo sociopolítico, sino que puede haber eventos culturales, puede ser algún fenómeno natural que haya ocurrido, un ejemplo claro fue el del eclipse, que claramente fue ese año, bueno, el año pasado no hubo un eclipse, pero no sé, quizás algún día que haya habido una marea extraordinaria, o que, por ejemplo, la pandemia de la gripe aviar es un fenómeno natural, y bueno, seguramente hay muchos fotógrafos y fotógrafas que tienen alguna foto al respecto, entonces eso, puede ser social, puede ser cultural, puede ser político, puede ser natural, puede ser paisajístico, alguna cosa extraordinaria que haya ocurrido, pero sí que nos sirva para recordar el 2023, eso. ¡Gracias!